Música Acércate que yo quiero tocar tu cuerpo Decídete mami no perdamos el tiempo No hay nada que temer vivamos el momento Quiero comerte nena pero fuego lento Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte No aguanto las ganas yo quiero probarte Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte No aguanto las ganas yo quiero probarte No hagas esto difícil nena ponte easy Tienes un guía 100 bebé tu te ves tan bien Esa cara bonita y ese cuerpo que motiva La forma en que me miras te juro que es tentativa Me dan las ganas de perrearte intento saborearte El cuarto lleno de humo y te comienzas a soltarte Hacerte las cosas que tu nunca te imaginaste Tu eres mi focete babe no puedes engañarme Quiero darte no quiero imaginarte No se como le haces pero lograste enviciarme No digas que eres santa porque yo se lo que haces Te conviertes en otra cuando son juegos sexuales Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte No aguanto las ganas yo quiero probarte Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte No aguanto las ganas yo quiero probarte Tampoco queda que tienes tremenda nalga que cargas Cuando te guayo lento mi mente se sobrecarga Contigo voy a toda aquí no hay pero que valga Que las reglas se rompan cuando estemos en la cama Así que vente que conmigo todo es diferente Cuando tu me miras se que pasa por tu mente Tu y yo sin ropa no te hagas la inocente Como tu seduces nena eres inteligente Yo quiero de ti y tu quieres de mi Dame un poco de eso de lo que tienes ahí Te quiero desnudita completita para mi No quiero enamorarte solo te quiero sentir Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte No aguanto las ganas yo quiero probarte Tengo varias cosas que quiero contarte Yo quiero hacerte mía y lento desnudarte Decídete mami si quieres escaparte Que no aguanto las ganas yo quiero probarte Que no aguanto las ganas yo quiero probarte Que no aguanto las ganas yo quiero probarte Yeah Yeah Jenner Quintana El único Star Music Seguimos matando ETM Slime El impacto Emma Fowel de la musa Miguel El Josi Raimi Dicen los Dancer Georgie Seguimos matando Tango 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 Gracias por ver el video.